Entonces, vamos a tener un calentamiento diferente. Por eso hay que ser un calentamiento diferente, ¿vale? Y, bueno, aunque no tengas sonido, o sea, no tengas ritmo en tus piernas, ¿vale? En el helado, tú tienes que calentar igual, ¿vale? Os lo paso. ¡Vamos, Edu! Hola, bonitas, ¿cómo, chicos? Muy bien, así me gusta. Pues nada, como bien ha comentado mi compañera Natalia, pues en tres días comienza el final y qué mejor motivo que para comentarlo que ha sido algo que nos caracteriza. A ver, ¿qué nos caracteriza aquí en Zaragoza? La J. Exactamente. Así que ahí vamos y esperemos que me guste, chicos. Vosotros no parecéis a darle. Soy un buen trabajador Disfruto con amor de esta profesión. El gimnasio es mi alegría, donde hay orgullo, esfuerzo e ilusión. Por el que siempre a diario, a cubo al gimnasio, a entregar con tesor. Otra vez. El deporte y los amigos siempre están reunidos aquí, en fin, o allí. Buen ambiente está presente cuando viene la gente a realizarlo de fuerte. ¡Bravo! 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 Gracias.